Estamos en junio, el valor del mes es el amor Y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana Te lo viene a decir cantando ¿Quién no sabe que el amor es la cosa principal? Nuestro mundo se ilumina si lo empezamos a dar Nuestro modelo es Jesús, donde lo bueno se fragua Que habiendo muerto en la cruz, de su costado brotó Sangre y agua Con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la misión Gloria a Dios, de verdad que interesante Ahí está también nuestro valor del mes Pero aparte de hablábamos y sobre todo presentábamos el mensaje del Papa Francisco De verdad que el Espíritu Santo también hace grandes cosas Porque estos mensajes del Papa Francisco han sido muy útiles para la iglesia Él hablaba sobre todo de algo importante del internet Hoy en día las redes sociales, el internet debemos de usarlo de una manera positiva De una manera instructiva Entonces es ahí donde el Papa Francisco nos recuerda Que también como lo usan para hacer tanto mal Pues que también de manera positiva se puede usar Así como lo hace el Papa Francisco El Papa Francisco tuitea Siempre está ahí activo, Ruso Así mismo Hoy hay más comunicación Y sin embargo nos comunicamos menos Porque a veces vemos que se sientan a la mesa Y la familia casi mente No dialoga por estar cada uno Papi por un lado, mami por otro Entonces tomemos conciencia Vamos a, a veces como le digo yo a mi esposa A ver, vamos a soltar esto para ti un ratito Lo pongo a un lado ahí Y vamos aunque sea a relajar un poquito con la niña Hablar tú y yo y eso y esas cosas Vamos a poner eso en práctica Que eso se puede Y como decía Celina también Que mencionaba ahí un poco el lema también del mes El cual es el amor Sabemos todos que Dios es el amor mismo Pero desde Dios se desprendió ese amor Que también es divino Y es hombre a la vez que fue Jesucristo El amor mismo Dios vamos a decir Se desprendió de ese Como dice su palabra De ese único hijo De ese amor verdadero Que es Jesucristo Vamos a aceptar a Cristo En nuestro corazón En nuestros hogares Y en nuestra familia Y tendremos otra sociedad Y otro mundo mejor Y que tenemos para hoy Celina Ya que ahorita mencionábamos A Sor Elizabeth Corsino Sosa Vamos a darle la bienvenida Bienvenida Sor Es parte de la casa De nuestra casa Porque las consagradas viven todo el tiempo Ahí Es decirle bienvenido a su casa Porque cada una de la casa Donde está Cristo Y ustedes van Es de ustedes también Así que bienvenido a Sor Decir que Sor Elizabeth Corsino Sosa Pues pertenece al instituto De las hijas de María Auxiliadora Salesiana Tanto pues De Don Bosco Donde ahorita decía Que fue Donde bueno En ese momento ya lo quitaron Anteriormente Colegio María Auxiliadora Luego pasó a ser Pues el instituto Donde vive en la Salesiana Ahí es donde ella reside Que decía ella Pues detrás de cámara No digan la dirección Porque después lo pueden caer allá No 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 fue así tampoco Pueden ir Pueden ir Claro Es una broma Entonces pues Actualmente también Aparte de Elizabeth Pues Como Hacer una serie de preguntas Y otras cosas Que El Señor Pues no irá Poniendo en el camino Pero sobre todo Gracias por estar aquí En Alabanza TV Por haberle dicho Sobre todo Que si el Señor Y sacar este momentico Queremos saber Conocer de De Sor Elizabeth Cómo llega Cómo comienza A transcurrir Todo este tiempo Ya que tiene Con el Señor Bueno Yo soy Dominicana Soy de aquí De la ciudad De Santo Domingo Y pues Vengo de una familia Que es una familia Cristiana Yo crecí en el barrio De Cristo Rey Es una Para mí Es El ambiente De mi parroquia Yo no tuve la suerte Ni siquiera De estudiar Con las Salesianas Yo estudié Con otras religiosas El bachillerato Pero digamos Que yo me encontré Con el Señor A través de mi familia A través del ambiente De mi parroquia La parroquia De Cristo Rey Donde Donde en el oratorio Pues yo pude Encontrarme con Jesús En la catequesis Y también después Siendo catequista Entonces yo soy fruto De una comunidad Cristiana Comprometida Con el servicio A los niños Adolescentes Y jóvenes Que es lo que yo hago ahora O sea yo me enamoré De Jesús Específicamente En el proceso De preparación A la primera comunión A la primera eucaristía Como yo no estudiaba En un colegio De religiosas Como la mayor parte De mis primas Y de mi familia Fui yo misma Que busqué La manera de prepararme Y así Digo en el oratorio Allá donde vivía En Cristo Rey Y comenzó este proceso Nunca me fui del oratorio Y luego pasé A ser catequista Ya luego Fue gracias Al sacramento De la confirmación Donde yo comencé A preguntarme Que Jesús quería de mí Porque yo como que Tomé muy en serio Esa catequesis Así que a los catequistas Que me están escuchando Y también a aquellos Agentes de pastoral Que preparan A los sacramentos La preparación A los sacramentos Es muy importante Prestar atención A los niños En mi caso El sacramento De la confirmación Yo lo tomé muy en serio Cuando nos dijeron Que íbamos a ser testigos De Jesús Que teníamos que Testimoniar El amor de Jesús Y nuestra fe Ante todos Y yo tenía 15 años Cuando Cuando recibí Por la gracia de Dios El sacramento De la confirmación El don Del Espíritu Santo Que ya había recibido En el bautismo Y la vocación La consagración religiosa Entra precisamente En esta experiencia De fe Que uno va haciendo Desde pequeño Y luego Es Dios Que te va Regalando sus dones Te va envolviendo ¿Verdad? Y eso fue lo que me pasó A mí O sea En medio de un ambiente De alegría Y también del testimonio De mi familia Y de todo ese ambiente De mi parroquia salesiana Cristo Rey Que amo Pues Yo crecí Y allí prestaba Mi servicio también Primero como catequista De niños pequeños Y luego como animadora Del centro juvenil Y ya después Que terminé el bachillerato Decidí entrar Con las hermanas Sol De seguro Que hubo sacrificios Porque muy bien Te menciona Esto Y que después pasó A esto Aquello Lo otro Pero Usted seguro En su juventud Más joven Más niña Cuando estaba recibiendo El llamado De seguro Que No sé Vida amorosa No es que si tenía Ni esto Ni aquello Pero que sacrificó Mucha cosa de juventud Al fin No puede decir algo Cómo tomó usted El llamado Tal vez Ay voy a tener Que dejar esto Ay Dios mío Y los amigos No lo estoy maquillando Si tuvo que dejar Su novio Espérate Pero déjame nadar Yo no me ahogo Para que las jóvenes Que están escuchando Sepan que si tenía novio Porque a veces Creen que no Que es una persona Que bajó del cielo No, no, no Para que escuche Y hay que escuchar El testimonio De Masaya Monseñor Masaya También Y de Mucho sacrificio De la hermana Glenda También Pero entonces Todo eso Trabajo Tal vez Y lo normal De nosotros Los adolescentes Cuéntenos un poco Cómo tomó Ese llamado Bueno Lo primero es Que yo sentí También el llamado Aunque el sacramento De la confirmación Me ayudó Pero no es que yo Ya sabía Sino que Las mismas hermanas De Los Ángeles Custodio Con la que yo estudiaba Allá en Cristo Rey Organizaban Convivencias vocacionales Y nos daban Clases de formación Entonces una vez Hicieron una convivencia De amanecida Imagínense Eso era un coro Durísimo Toda la de mi curso Vamos a amanecer Para allá Qué buen coro Uno con tal De salir de su casa Y salir a amanecer Fuera de la casa Entonces yo También fui Por el coro Pero resulta Que en medio del coro En la madrugada Porque era una vigilia Vocacional Amaneciendo Ya eran como Las cinco de la mañana Y yo estaba Como sintiendo sueño Y recuerdo Que hubo un momento En el que Verdaderamente Yo experimenté Algo muy especial Y como que Ahí el Señor Realmente me Me tocó Muy particularmente Después de eso Yo no dije nada Pero yo sentía Que cada vez Que yo iba a la misa Los domingos El evangelio Como que Dios Me iba hablando a mí Un día salió Ese que dice Quien no deja a su padre Y a su madre No es digno de mí Y yo como que me asusté Y yo digo Mío que es esto Entonces yo lo había oído Otra vez Pero como que El Señor me estaba hablando Respecto a lo demás Pues yo realmente Era un líder Entre mis compañeras Y también allá mismo En la parroquia Me costó mucho Dejar mi grupo juvenil Dejar la catequesis Los niños Mi familia Porque mi hermana Más pequeña Eso fue lo que más me costó Tenía apenas Cuatro años Cuando yo decidí entrar Yo entré con las hermanas Inmediatamente Terminé el bachillerato Porque yo pensé Lo siguiente Realmente fue un sacrificio Porque yo soy De una familia Pobre Sencilla Soy la mayor De cuatro hermanas Y mi familia Y mi familia esperaba Que yo les ayudara Yo estudiaba En un politécnico Terminando Iba a conseguir trabajo Fácilmente Y esperaba mi ayuda Esperaba lo que está Esperando la sociedad Lo que están esperando Todos los padres Y yo también entendía Que eso era lo que me tocaba Pero en ese proceso De discernimiento Que yo fui haciendo Sobre todo el último año A través de Yo tuve que ponerme en serio A preguntarme Después de esa experiencia Que yo estaba como en tercero Cuando eso Pero luego yo me puse en serio A preguntarme Dios ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque cada vez Era Dios me tiraba como puya Y punta Y realmente Como ustedes dicen Yo era una joven Pues normal También me gustaban Algunos muchachos Yo no llegué a tener Un noviazgo así Formal Porque realmente Yo decía Que yo no tenía tiempo Yo estudiaba En el politécnico Toda la semana Los sábados y los domingos Estaba entre el oratorio El centro juvenil Y hacer las tareas Y yo decía Como que no tenía tiempo Para dedicarle a un chico Que entonces Pero no era que no Que yo no Pero ya Después de Que yo también vi ¿Verdad? Pues Y yo estaba También como muy envuelta En esos servicios Que tenía En la parroquia Y era muy feliz También con todo eso Y eso fue una de las cosas Que me llevó a preguntarme Si Dios no me estaba Llamando a la vida consagrada Porque A mí me gustaba Estar mucho con las niñas Me gustaban Y yo prefería eso A otro tipo de actividades A las que me invitaban A fiestas Y otro tipo de cosas Que realmente No me llamaban tanto La atención Eran buenas Pero como que yo Las ponía en segundo plano Respecto a otras De mis amigas Que yo veía Y yo decía Pero yo soy como rara ¿Qué es lo que yo tengo? Pero yo no me sentía Ni infeliz Ni me sentía mal Porque yo sentía Que mi vida era hermosa Con lo que yo hacía Pero sí Me costó Por eso de la familia Porque yo sabía Que mi familia Esperaba mucho de mí Dejar también Mi hermanita más pequeña Que yo como era la mayor La cuidé mucho Estaba muy Muy apegada a ella Entonces me costó También eso Pero claro Yo después los veía Pero no era lo mismo Entonces Sor ¿Cuál ha sido La clave Para que usted No echara Hacia atrás Luego que iba En el camino? Porque es la fase Donde tú rompes El hielo Y dices Si yo voy a decidir Estar con Dios Ser consagrada Porque hay muchas jóvenes Que comienzan Hay mucha motivación Pero no dan el paso Ya en fe ¿Cuál es la clave principal? Sobre todo Aparte de lo que usted Viene diciendo Que se fue dejando llevar Yo creo que Esto depende De si la persona Realmente ha tenido Un encuentro con Jesús Porque a mí me sucedió Lo siguiente Cuando yo le dije A mis padres Mucha gente se opuso Y mucha gente le decía A mi papá A mi mamá Pero ustedes están locos ¿Cómo ustedes van a dejar Que esa muchacha Que es inteligente Que tiene mucho futuro Esperan dinero Que esa monja Le metieron una cosa En la cabeza Porque claro Como yo estaba siempre En medio de eso Decían Ella no ha visto Otras cosas Ustedes tienen como Que sacarla más Como que Que conozca más La vida Pero mi papá Tampoco era Mi familia No era de eso Pero como ellos Se oponían tanto A un cierto punto Yo me acuerdo que un día Le dije a uno de los Amigos de mi papá Que iba siempre a mi casa A hablar Yo le dije Yo no sé qué Yo no sé qué es Y tal vez yo no esté Segura de esto Yo solo sé que Que Dios me pide algo Que yo no le puedo negar Porque Yo he descubierto Que el Señor Me regaló mi familia Me regaló toda Esa inteligencia De la que usted habla Me regaló La salud Las habilidades Que yo tengo También Porque yo Yo canto Por ejemplo Yo cantaba Hacía muchas cosas Con las que yo podía servir Entonces Dios me fue mostrando Que todo eso No era mío Era un don suyo Y entonces Esa misma reflexión Que fue el Espíritu Santo Que me ayudó Porque realmente La vocación es un don Del Espíritu Santo Los carismas son un don De Dios Del Espíritu de Dios En uno Es el Espíritu Que te conduce Porque yo daba Esa respuesta Pero yo tenía Solo 17 años Y yo ni entendía bien Lo que yo estaba diciendo Pero realmente era así Yo me daba cuenta De que el Señor Me amaba Y que ese amor Me lo había manifestado A esa edad Yo había descubierto eso Dios me ama Me ha regalado Todo lo que yo tengo Y soy Porque yo voy a negarle Si esta vida Que yo tengo Es suya O sea Yo no tengo nada Todo lo mío Es de él Mi familia Todo eso Que yo sé hacer hoy Todo eso De lo que la gente Hablaba Y le decía A mis padres En realidad Es Dios Que me lo ha regalado Claro Es una reflexión Que se hace Solo desde la fe Entonces Realmente Es La fe Aún a ese nivel La que nos permite Y el Espíritu Santo También Y claro La oración Porque Yo tuve que ponerme Muchas veces En oración Y también La escucha De la palabra De Dios A mí me ayudó Mucho eso En el proceso De discernimiento Como yo les decía La palabra Me fue iluminando Me fue diciendo Dios me fue diciendo Lo que quería de mí Entonces La escucha De la palabra La frecuencia De los sacramentos Tener a alguien Que te acompaña Que te guía En la confesión Dirección espiritual Tener a alguien Con quien hablar Que te aconseje Que te ayude En esos momentos De dificultad Es muy importante Pero realmente La clave es esa Yo creo que Para responder A la vocación Es eso Es una cuestión De gratuidad La vocación Es un regalo Pero la vida También es un regalo Yo soy un regalo Entonces Si yo me entiendo Como un regalo Es Que viene de Dios Cuando eso Se comprende Entonces uno Es capaz De responder Y eso Es lo que sostiene En el camino Vocacional Porque Esta es la lógica La gratuidad Es algo Que no es mío Que yo he recibido Y que también Estoy llamada A dar Así mismo Tiene la congregación Tiene la congregación Opciones Para que las jóvenes Mediante el cual Puedan ellas Descubrir Si están llamadas O a que están llamadas A la vocación De religiosa O a la vocación De matrimonio Que le ofrecen Convivencia Porque un ejemplo Como están los varones Cuando van a Están llamados A sacerdotes O algo así Que hacen encuentros Vocacionales Etcétera Como son con las damas Bueno Nosotras Tenemos Ya ahora Nuestras escuelas Y nuestras Actividades pastorales Son mixtas Tenemos niños Adolescentes y jóvenes Siempre juntos Cuando una joven O se hace la oferta De convivencia Vocacionales Solo para chicas Para jóvenes Aquellas Que quieren responder Y que se preguntan ¿Qué quiere Dios de mí? También uno siempre Las motiva Las jóvenes Que acompañamos En la escuela Nosotros hacemos Convivencia Con los estudiantes Tenemos programas También de formación De animadores De líderes En los cuales También uno le dice Es bueno Que un joven cristiano Se pregunte ¿Qué Dios quiere de él? No sé lo que yo quiero hacer O como yo quiero ganarme la vida Aunque yo quiero ser exitoso Un joven cristiano Debe preguntarse también ¿Qué Dios quiere de tu vida? No solamente ¿Qué es lo que a ti te gusta? Sino ¿A Dios? ¿Qué le gustaría? Para mí Porque yo todo Se lo debo a él Entonces esa pregunta Uno hace que ellos se la hagan Cuando las jóvenes Tienen estas inquietudes Entonces vienen a la convivencia Y ya allí A través de la escucha De la palabra Del silencio Del contacto también Con las demás hermanas Y con otras jóvenes Con inquietud De la oración Y del compartir Pues se les va aclarando Y se les va ayudando A ver esto mismo Primero a conocerse Personalmente A conocer Y a darse cuenta Que ella es un don El mismo proceso Que yo he descrito Tú eres un don de Dios Dios te ama Otros también te aman Tienes muchos dones Ahora ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces ponte A la escucha del Señor Es ayudarlas a eso Y a ayudarlas también En ese proceso De miedo normal Que uno tiene Cuando siente Que Dios le está llamando A algo distinto ¿Verdad? Algo un poquito particular Eso No quiero que se acabe el tiempo Sin preguntarle ¿Qué ustedes creen? Sobre todo como religiosas Consagradas ¿Qué está pasando hoy En la sociedad? Vemos la decomposición familiar Pero ustedes ¿A qué pueden decir Que está ¿Por qué está pasando Este tipo de cosas? Que ustedes reciben jóvenes Que están en condiciones Personas que le quitan La vida tan fácil A otras Cosas que no veían En los jóvenes Que trataban antes Que están pasando hoy en día Bueno, si realmente La situación Está agravando también Por la Todo lo que está pasando Con la familia ¿Verdad? Yo personalmente Creo que mi vocación Y la vocación también De aquellos que la tienen Florecen Una familia Una familia Con sus dificultades Y problemas Pero siempre una familia Yo recuerdo que yo Aprendí de mi papá Y de mi mamá La generosidad El desprendimiento Y hoy los padres No siempre están formando A estos valores A veces Desde pequeños Los niños son los que Mandan en la casa O No se les educa Al cuidado del otro No se les educa A la generosidad Al don de sí mismo Con cosas pequeñas Eso está faltando Los niños son pequeños Dictadores A veces en la familia O lo sobreprotegen Demasiado Y le quieren asegurar Todo, 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 todo Y no les enseñan También que las cosas Tienen un valor Que hay que sacrificarse Entonces a la hora De tomar decisiones Importantes en la vida Nuestros jóvenes No tienen la capacidad De decidir Porque los padres A veces deciden Siempre todo por ellos O les resuelven todo Y eso no es educativo Humanamente Ni tampoco espiritualmente Entonces en ese itinerario humano En el que uno tiene que aprender A tomar decisiones Y hacer opciones Entre una cosa y otra Ya cuando llega el momento De decidir para la vida Ahí se trancan Y hay mucho, mucho miedo Los jóvenes de hoy Tienen sobre todo Miedo del futuro Miedo de fracasar Y con todo lo que se le presenta La misma familia Tiene expectativas sobre ello Y muchas veces Es la familia que dice No, eso no es Lo que queremos para ti Eso no deja No deja Porque la cuestión Es lo económico Es el prestigio Es el vitrinaje Digo yo El brillo Y esto no es una cosa de brillo Este brillo es para Dios O sea Nosotros trabajamos Para los demás Para sembrar Para que el Señor Sea glorificado No para nuestra gloria Entonces eso no vende hoy Así mismo Ya por último ¿Qué puede hacer una joven Que sienta esa inquietud De la vocación ¿Cómo acercarse a ustedes? ¿Desde qué edad? Los contactos sobre todo Para que quieran Que está en la historia Nosotras estamos En muchas instituciones Aquí en la capital Está el Colegio Mario Siladora Como ya dijo Frente a la parroquia Don Bosco Pero también está La escuela parroquial Cristo Rey En el barrio Cristo Rey Si no nos pueden llamar A estos teléfonos 6809-682-2975 También estamos en las redes sociales FMA Salesianas en las Antillas En Facebook Tenemos una página web Estamos también en Instagram Buscan Salesianas en las Antillas O FMA en las Antillas Y pueden contactarnos A través también de las redes sociales O de nuestra página O también mi teléfono Que es 829-423-4827 Whatsapp Porque hay que estar conectados Claro, totalmente Veo que está muy antiguo Y sobre todo un poquito más fácil Si usted tiene su parroquia Cercada y Salesiana Una parroquia Salesiana Sí, se acerca al Padre Se acerca a las monjas Que siempre hay padres Y monjas también Se acerca a ellos La parroquia Don Bosco Como es tan conocida en la ciudad Que está cerca del Palacio Por ahí por la 27 Cualquiera sabe llegar Enfrente está nuestra casa Y ahí estamos Bueno, de verdad Que muchísimas gracias Nosotros nos sentimos regocijados Y más cuando en el programa Alabanza TV También vemos personas Sobre todo Que le han dicho Que sí al Señor Vestida de blanco Para mí es un orgullo Ver a consagradas Vestidas de blanco Decentemente Y glorificando así Al Señor Así que felicidades Y siga para adelante Claro, claro que sí De verdad que sí Gracias, gracias Sol Por estar con nosotros Y también gracias A cada uno de ustedes Por seguir acompañándonos Recuerden No se muevan Porque vienen ya Los avisos Las actividades La agenda de la semana Y más Recuerden que En este programa Viene más Siempre contigo Somos tus amigos